No lo he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me dieron de todo miedo Pero hoy ya me daba seguridad Estoy cansado de sentirme así No quisiera esta mañana Pero es que me vale el dolor A veces quiero llamar Pero no sé si estás solo No funcionan los consejos La ira es tu vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche yo y yo Que no sé cómo es eso Y me cuesta ser feliz Dime que hasta la puerta Y en la corazón Fue el dolor de mí Dime que vino Y que sigue siendo así Dime que ¿ездó? Cuando duermes siguen pasando las ojas Sale el sol y no me logro despertar En el contado, pero me siento así Me pregunto cómo termina su serie Somos aquella posta en el sofá Es aburrido porque no estás aquí No quisiera estrenar, no Tienes que me lloran, no A veces quiero llamar, no Chico pero que estoy sola No fui felices, no sé cosas A veces no te olvido Día que no me entero Todavía tienes que decir Que todavía no lo olvido Que a la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Tiene que estar ser feliz Y que está la puerta abierta Por así veo y adoré Dile que no vi todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Gracias por ver el video.